¡Durísimo comandante! ¡Sinarrón, querido Arata! ¡A cantarles, escuchando al Señor! ¡Mientras ustedes todos un buen aplauso hoy en el Señor! ¿A cuánto te queda a loso? ¿Cuánto te siente que alegre? ¿Dios la bendiga? ¡Dios la bendiga! ¡Dios la bendiga! ¡Dios la bendiga! Si no tenemos que apoye el amparo, la noche por aquí y de acá pero un gusto deseamos con la gloria de Dios ¡Suéltame! y adorame a este esposo amor de amor de Dios que elegimos todo todas mis compañeras del Misterio ¡Éltame! ¡Upa! 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 Yo quiero que me quede, como estas las puertas de los llores de matematica para romper. ¡Upa! A la persona, son los que están del rejujo que en Israel y aquí, ¡Upa! ¡Aquí no nos la vayas! ¡Upa! 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 ¡Upa, no! ¡Upa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!